Nada nos frena, nada nos frena, nada nos frena Seguimos adelante con el corazón, seguimos adelante somos todos teletón Nada nos frena, nada nos frena, nada nos frena Tenemos los amigos, tenemos el amor, tenemos la alegría, de la superación Cada día un lobo, una nueva emoción, una oportunidad, de demostrar quién soy Nada nos frena, nada nos frena Descubriando mis metas, aprendiendo del amor Que le ganen al corazón Seguimos adelante con el corazón, seguimos adelante somos todos teletón Nada nos frena, nada nos frena Nada nos frena, nada nos frena Seguimos adelante con el corazón, seguimos adelante somos todos teletón Seguimos adelante con el corazón, seguimos adelante somos todos teletón Somos todos teletón ¡Oh! Ooooh Ooooooh 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 Ooooh Gracias por ver el video.